... Atención nuevamente, el campo en pie de guerra contra el gobierno. Esto es por la decisión que se tomó en las últimas horas de extender el cepo a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre. Una decisión que ha caído realmente muy mal en el sector agropecuario. La mesa de enlace está analizando avanzar con medidas de fuerza para después de las elecciones y medidas de fuerza que sean amplias y que sean contundentes. Estuvimos conversando con Jorge Grimberg, que es uno de los productores de aquí de Bahía Blanca, que habla de este cepo. Recordamos que la medida es un cepo del 50%. Es decir, que los productores no pueden superar el 50% de la exportación comparando con el periodo de julio a diciembre del año pasado. Lamentablemente la carne bajó al productor y la carnicería, los últimos números que dan, es una baja que no llega al 1%. Por lo tanto, todo esto no ha traído ningún beneficio para nadie y perjuicio para mucha gente. Fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta el empleado de la industria frigorífica. El empleado de la industria frigorífica, al bajar la exportación al 50%, se va a quedar con la garantía horaria, no va a tener el sueldo que tenía. Son mucha gente que trabaja en los frigoríficos. Hay frigoríficos que son exclusivos de exportador, fundamentalmente a China. Al reducirse al 50% y dividir esto por Paz Performance, hay frigoríficos que no van a poder trabajar. La idea, aparentemente, sería de una medida de fuerza, creo después de las elecciones y viendo la posibilidad de no solamente la carne, sino todo lo que hace al sector agropecuario en sí, que vemos que no es una medida que no tiene ningún sentido, la verdad que no tiene ningún sentido porque perjudica y no beneficia a nadie.